Licenciado Lozano, nos vamos con pregunta de la señora Leti Domínguez, dice Las letras que se firman cuando uno presta dinero, ¿tienen validez las que se compran en la papelería? ¿Son letras o qué es? A ver, licenciado. Bueno, mire, yo creo que está confundida al hablar de una letra. Debe de ser, perdón, un pagaré. Son pagarés. Pagarés, sí. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La letra de cambio es en donde una persona le ordena a la otra que le pague al acreedor. Entonces tienen que firmar tres. Y en el pagaré, no, nada más firma el deudor. En donde dice, debe de decir, debo y pagaré a la orden de, de manera incondicional, así debe de ir. Y llénelo por completo con la misma tinta que lo firme. Si tiene fiador, a la vuelta normalmente trae para que firme los fiadores. Yo creo que lo que le conviene es un pagaré y no una letra de cambio, ¿eh? Perfecto. Vámonos al tema. Claro. Tenemos tema, ya se está acabando la rosca de Reyes. Sí, con tres hijos y más el entanado, peor. Bien. El día de hoy vamos a hablar de algunos cambios en las leyes. Desgraciadamente, sí, tenemos, no, aquí tengo, gracias. Tenemos. Tenemos muchas cosas, cambios. Por ejemplo, el IVA. Ahora, si Javier Lozano está rentando una casa y mi inquilino en este año no me paga y yo lo demando por la desocupación, los juzgados van a avisarle primero al SAT, nos van a decir que presentemos el certificado fiscal digital del pago de los impuestos de ese arrendamiento. Si no los presento, entonces automáticamente el juzgado le va a dar aviso al SAT para que el SAT me requiera y pague todos los impuestos que deje de pagar con actualizaciones, multas y todo. Y ahí es un poquito de fraude fiscal porque no estamos pagando el dinero. Muy bien. Luego también quiero decirles que ahora en cuanto al predial, aquí a nivel local, cambiaron en algunos casos los criterios para el pago. Por eso se van a encontrar que van a pagar mucho más este año. Yo el año pasado pagué por un inmueble de un cliente, pagué 22 mil pesos normal, con recargos, multas y todo. Y ahora que fui a pagarlo eran 30 mil pesos. Ah, sí. Entonces me subió 8 mil pesos el puro impuesto. El puro impuesto. En algunos casos, entre mayor valor, van a pagar más. ¿Por qué? Porque la tasa se va incrementando. Los inmuebles que tengan un valor menor, la tasa va a ser menor, van a pagar menos. Sí les va a aumentar, pero no tanto como a los demás valor. Porque hagan de cuenta, voy a hacer un ejemplo. Una de un millón a lo mejor paga el punto cero uno, pero una de dos millones a lo mejor paga el punto uno. Entonces ahí es en donde viene la diferencia. No hay una, no es equitativo en los impuestos. Correcto. Hay alza, si yo voy a comprar ahora por internet, van a tener que pagar más, les va a salir más caro, porque ahora van a pagar IVA e impuestos sobre la renta a todas las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales en México van a pagar un 16%. Por los servicios de streaming. Perfecto. De todos modos, esto ya está autorizado. Ya está autorizado. Y la próxima semana hablamos de otra. ¿Por qué? Porque mañana me voy a una actualización fiscal. Correcto. Ahora sí hablando serio, ¿eh? Muy bien, licenciado. No nada más. Entonces lo esperamos la próxima semana con más de estos temas para darnos a conocer a nuestro público. Así es. Si desean más información con usted, ¿a dónde se pueden dirigir? A mi oficina, al 36-160279. Pero antes de irme, déjenme disfrutar otro trago de esta oficina. Coca-Cola Light. Gracias, licenciado. Que le vaya muy bien. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Prepárese para la sección de repostería.